Un total de 13 parcelas para vivienda unifamiliares se pondrán a la venta en las inmediaciones del Palacio de Congresos. En concreto son 12 en la calle Clara Campoamor y una en la calle José María Vega Piqueres, por un valor total de 261.300 euros, una decisión aprobada en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado día 18. La concejal de Hacienda y portavoz municipal María Lozano explica que se trata de la segunda etapa de la política de viviendas que el equipo de gobierno ha llevado a cabo durante la presente legislatura, cuyo objetivo es poner a disposición de los ciudadanos suelo residencial a precios asequibles para que puedan así hacer su proyecto de vida en la ciudad. Informar en esta mañana de que en la última sesión de la Junta de Gobierno Local, en concreto fue la del viernes 18 de enero, se acordó el inicio del expediente para la venta de 13 parcelas del sector de suelo urbanizable en el Palacio de Congreso, para ser destinadas a uso residencial por un valor total de 261.300 euros. Como bien podéis observar en el mapa donde están ubicadas cada una de las 13 parcelas, esto sería el segundo paso, la continuación, por decirlo así, de la política de vivienda que este equipo de gobierno ha trabajado durante esta legislatura y cuya finalidad principal ha sido poner a disposición suelo residencial asequible a un precio bastante atractivo para la ciudadanía. Como pueden ver los serones y las seronas y la gente de fuera, ha sido la repercusión que ha tenido la venta de parcelas en el sector de avenida de los deportes, que hoy es una zona con muchísimo dinamismo desde el punto de vista de la construcción e incluso que ya hay bastantes casas totalmente terminadas y que ya están viviendo allí. Ha sido una oportunidad que hemos puesto a disposición de los propios interesados que querían adquirir su vivienda y que ha permitido, sobre todo, y es lo que más satisfechos nos encontramos, ha permitido que gente joven puedan realizar su proyecto de vida en Villanueva de la Serena y no buscar posibilidades en otras ciudades. En este segundo paso nos encontramos en este sector con la venta de 13 parcelas situadas en la calle Clara Campoamor y también en la calle José María Vega Piqueres. En este caso nos encontramos con unas condiciones de edificabilidad mejores que las anteriores parcelas. En concreto son 160 metros edificables, las anteriores eran 105 metros y 128,64 metros de superficie de parcela. Si nos metemos aún más en las características para informar a la ciudadanía, el frente de la fachada costaría de 7,20 metros y el fondo de la parcela sería de 128,64 metros, en concreto las ubicadas en la calle Clara Campoamor y la única parcela que se encuentra en la calle José María Vega Piqueres es de 145,87 metros de superficie de parcela. Comentar también que durante el mes de febrero se aprobará el pliego que contenga las condiciones para la venta y para la presentación de ofertas de las personas interesadas en la licitación. Se establecerá, por lo tanto, un plazo de presentación de oferta y una vez pasado el plazo convocaremos para la apertura de oferta en acto público y así poder conocer las proposiciones económicas. Es decir, por tanto, que hemos sido capaces de llevar a cabo la mejor política de vivienda que garantiza el crecimiento de la ciudad con hechos concretos como puede ser, como decía, el de avenida de los deportes, pero también en este caso continuamos en el sector del Palacio de Congresos. Es decir, por lo tanto, que es un indicador claro de crecimiento, de cómo va desarrollándose la ciudad.